España siempre ha sido tierra de bocadillos, la casa del bocata de jamón, de tortilla de patatas y del bacon queso. A mí me encantan, pero quiero dejar algo claro. Los sándwiches no son peores. Son otra cosa, un rollo diferente, pero lo que ambos comparten es que son prácticos, rápidos y están para morirse de buenos. Hoy hacemos 4 sándwiches que se preparan en 10 minutos. El clásico BLT con bacon, lechuga y tomate, un montecristo que es un mixto mejorado, un grill cheese con cebolla caramelizada, uno de atún con mayonesa y un ingrediente secreto. ¡Vamos a ello! Comencemos con el BLT, que mal está decirlo del primero, pero es mi sándwich favorito. Tres ingredientes que combinan de maravilla, crujientes, frescos y sabrosos. Es un sándwich de producto, muy en la línea de la gastronomía española. Vamos a comenzar dorando el bacon, que es lo que más tiempo lleva. En una sartén antiadherente fría colocamos las lonchas. Para este sándwich a mí me gusta usarlas finitas, solo busco que aporten el sabor, el crujiente viene de la lechuga y el pan. Además, si son muy gruesas, puede ser difícil de comer en este formato. Encendemos fuego medio-alto y lo cocinamos hasta que esté bien doradito, y después lo reservamos, lo queremos templado para el sándwich. Lo dijo Jake Engie Lopez-Holt y no podría estar más de acuerdo, el BLT no es un sándwich de bacon, es un sándwich de tomate. Son la pieza más importante de todas, la que aporta la magia, y a mí me gusta combinar varias variedades, algunas más crujientes y otras con más sabor. No es obligatorio, por supuesto, pero en cualquier frutería vas a tener una gran variedad, y es una buena forma de probar varias y descubrir cosas nuevas, aunque todos sean tomates tienen grandes diferencias entre ellos. Cortamos rodajas gruesas, 6 en total, y las reservamos. La lechuga es también muy importante. Puedes usar la que quieras, pero que tenga algo de sabor. La iceberg, por ejemplo, solo aporta crujiente, no sabe demasiado. La romana, la batavia o la trocadero son buenas opciones, una lechuga de buena calidad deja de ser una hoja aburrida y pasa a ser una parte determinante del perfil de sabor del sándwich. La lavamos y después la escurrimos muy bien en un centrifugador, si no tienes, sécala con papel de cocina. Por supuesto, hay que tostar el pan, en este caso con un poco de aceite de oliva para que el pan coja sabor. Tostarlo solo por un lado nos va a dar un juego de texturas más interesante, además de que hará que el pan no se rompa tan fácilmente al aplastarlo. Vale, vamos a montar. La mayonesa es un ingrediente polémico en el BLT, a mí me encanta, pero puedes omitirla. Y sí, eso es mayonesa Hellmann's, no solo es una opción más práctica que la casera, sino que creo que en este caso es mejor, ya que la mayonesa casera tiene un sabor muy pronunciado que se apoderaría de los demás. Vamos primero con la lechuga, el orden es importante, aquí y en cualquier sándwich o hamburguesa. Lo caliente se pone encima de lo frío para que el calor que sube hacia arriba no lo caliente. Muy importante aliñar cada componente, un buen aceite de oliva virgen extra va a notarse mucho. Esto es un picual de cosecha temprana con un sabor muy pronunciado, picantón. La segunda capa es la del tomate, repetimos proceso de aliñado, abundante sal y aceite de oliva en cada rodaja. Por último, el bacon. Puedes ponerle más, pero como ya he dicho, para mí es el componente menos importante. Mayonesa en el pan de arriba, y ahí lo tenemos. Qué bonitas son las cosas simples si se usan buenos productos, este sándwich simplemente funciona. Nuestro segundo contendiente es el Montecristo, que es el hijo que saldría de un romance entre el sándwich mixto y las torrijas. Si esto te ha hecho sentir confuso o incómodo, no te preocupes, ahora te explico, pero creo que puedes imaginarte por dónde voy. El queso típico para este sándwich es elemental, con un sabor suave y un buen fundir, pero puedes ponerle gruyere, con mucho más sabor, o abarti, que tiene poco sabor pero funde todavía mejor. O también puedes combinar varios. Lo rallamos en la parte gruesa de la mandolina y lo reservamos, aunque también puedes usar lonchas ya cortadas. Panecillos, en uno de ellos va mayonesa, de nuevo Hellmann's, y en el otro, mostaza de Dijon. La mostaza, más que por el picar, está por su acidez, que contrasta muy bien con la cantidad ingente de queso y la consecuente empalagación, cortando en medio y dándole un sabor un pelín más sofisticado. Importante, por cierto, untar cada milímetro cuadrado de pan para que todos los bocados sean disfrutables, aquí nadie se va a dejar los bordes. Colocamos el queso, evitando que queden flecos por fuera, y vamos con el jamón. Cuanto mejor sea el jamón, mejor será el sándwich, gástate un poquito de dinero en un jamón cocido medio decente, que se nota mucho la diferencia. Y ponle también buena cantidad, así dobladito para que después quede mejor el corte. Ponemos el resto de queso por encima, lo coronamos, y vamos con el giro de guión, el plot twist. En un recipiente mezclamos un huevo con un chorro de leche, pizca de sal y un poquito de nuez moscada opcional. Batimos y untamos el sándwich en la mezcla. La persona que pensó en esto es simplemente un genio. Asegúrate de que quede bien empapado, incluidos los laterales, debería quedar muy poco líquido en la bandeja. Ponemos un par de nueces de mantequilla en una sartén antiadherente sobre fuego medio, y cuando burbujee, colocamos el sándwich. Tapamos y lo dejamos dorarse unos 3 minutos, o hasta que empecemos a oler a tostado. Taparlo es importante, para que se derrita el queso, si no tienes tapa, cúbrelo con papel de aluminio. Le damos la vuelta, sin miedo, que mantiene bastante bien la estructura, y lo doramos por el otro lado, 3 minutillos más. Como veis, yo tenía el fuego un poco alto, pero no preocuparse. Lo cierto es que mientras no se queme, cuanto más dorado se ponga, más bueno estará. Una vez los lados estén listos, ayudándonos de una espátula y sujetándolo con la mano por la parte fría, doramos los bordes. Y después, lo sacamos. Y ahí lo tenemos, en todo su esplendor. Es bastante fuerte que algo que cuesta tan poco tiempo esté tan bueno, extremadamente jugoso y sabroso, es una pasada. Este que viene ahora es para los gochos, para esa noche en la que te quieres querer, en la que quieres celebrarte. Grill cheese con cebolla caramelizada. Vamos a comenzar con la cebolla. La cortamos en juliana finita, para que se caramelice rápido. Para que coja esta forma, hay que cortar de raíz a raíz. La ponemos en una sartén, junto a una nuez de mantequilla, un poco de aceite de oliva, y una pizca de sal. Encendemos fuego medio-alto, y a caramelizar se ha dicho. Le llevará unos 15-20 minutos. Sí, ya sé que he dicho que todos se hacían en 10 minutos, pero es que quedaba feo decir todos se hacen en 10 minutos menos uno. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Cuando tengan esta consistencia, están listas. Opcionalmente, desgrasamos la sartén con un chorro de vino blanco, y lo reducimos totalmente, hasta que solo quede la cebolla. La transferimos a un plato, e inmediatamente añadimos tanto queso gruyere como nuestro corazón desee. De nuevo, el gruyere es sustituible por emental, pero en este caso el sabor afilado del gruyere contrasta muy bien con la cebolla caramelizada. Mezclamos hasta que sea una pasta, y lo reservamos. No he hablado de pan en los otros dos sándwiches, pero la diferencia entre un pan de molde del supermercado y un artesano de panadería es monumental. Pero grande grande, es como la diferencia entre un bollicao y una baguette. Dos rebanadas gruesas, y después de deciros que compréis pan artesano, vengo a hablaros de las virtudes y maravillas de los tranchetes. Esta sí que no la habéis visto venir. No, no son el queso más sofisticado del mundo, es más, se podría argumentar que son el menos sofisticado del mundo, pero hay algo en lo que destacan sobre todos los demás quesos del universo en cómo funden. No hay queso que funda mejor, su textura es inigualable. Y cuando te comas un grill cheese con un par de tranchetes, me darás la razón. Los americanos, que tienen una tendencia muy pronunciada a decir que lo han inventado todo, le llaman American Cheese, así que si quieres sofisticarte un poco, puedes decir que tu sándwich no lleva tranchetes, lleva American Cheese. Seguro que cuela. Pues nada, tranchete, la mezcla de gruyere y cebolla, un par de tranchetes más, pan, y vámonos a la sartén. Añadimos una nuez de mantequilla, y cuando burbujee, colocamos el sándwich. En este también hay que tapar, como en el Montecristo, pero en esta primera vuelta se me olvidó. Tres o cuatro minutos después, cuando huela tostado le damos la vuelta, yo añadí una nuez más de mantequilla porque la sartén estaba un poco seca, y porque siendo realistas, la mantequilla no es lo que más te va a engordar de este sándwich. Tapa, y cuatro minutos más. Y ahí lo tenemos. No me podéis negar que la mezcla de cebolla con gruyere es una de las visiones más bonitas que habéis tenido en vuestra vida. Y de sabor, pues bueno, una barbaridad. El último de nuestros cuatro sándwiches del apocalipsis es un humilde, pero peleón, sándwich de atún y mayonesa, con un ingrediente secreto que lo eleva mucho. Igual lo estáis viendo ya, pero si no, puramente por razones de retención de audiencia, os lo diré después. Hoy es que estoy muy youtuber. Vamos a comenzar haciendo la ensaladilla. En este caso sí que voy a hacer la mayonesa casera, porque aquí ella es la protagonista, y por lo tanto quiero que su sabor sea el mejor posible. Yema de huevo, pizca de sal, media cucharilla de mostaza de billón, y un poco de zumo de limón. Mezclamos hasta que sea homogéneo, y ahora le toca al aceite. Yo voy a empezarla con parte del aceite en el que viene el atún, que luego usaremos, para darle más sabor. Después seguimos con aceite de girasol, o aceite de oliva 04 para una mayonesa con más potencia, aunque de por sí ya es bastante enriquecida porque solo lleva yema. Corregimos sal, y ya está lista. Vamos con el atún, necesitaremos unos 100 gramos. Puedes usar también bonito o ventresca, pero uses lo que uses, que sea de una calidad decente, hay una gran diferencia entre las latas de 1 euro y las de 3. Mezclamos y vamos a darle un poco de vidilla al asunto. Primero, pepinillos, tantos como tu corazón quiera. Y segundo, alcaparras, yo soy bastante fan, así que le puse unas cuantas, pero puedes ponerle menos o ninguna. Una chalota o un poco de apio fresco también le vendrían de perlas, pero yo no tenía. Mezclamos, y ya está lista la ensaladilla. Ya os he hablado de lechugas en el BLT, se aplican las mismas reglas. Lechuga fresca y sabrosona, por favor. Atención porque en este sándwich no estoy tostando el pan, por razones que se entenderán en los próximos segundos. Colocamos la lechuga, aliñando cada capa, y después la ensaladilla, bien extendida. Y aquí viene la joya de la corona, patatas fritas. Entre los tranchetes y esto me estoy cargando toda mi reputación, pero la voy a recuperar rápidamente, diciéndoos que esto lo he aprendido también de Kenji, así que las culpas a él. Ahora en serio, son un complemento increíble en este sándwich, aportan un crunch maravilloso. Y estas de vinagreta, en concreto, también aportan acidez, que contrasta genial con la mayonesa enriquecida. Puedes ponerle las patatas que quieras, o ninguna si eres un aburrito. Y ahí lo tenemos. A mí este sándwich no sé por qué, me da vibes de verano, pero igual soy solo yo. ¿Cuál es tu sándwich favorito de los cuatro, y cuál es tu sándwich favorito de la vida? Déjamelo en los comentarios. Gracias.